¡Suscríbete al canal! Las sacamos a pasear un poquito, comen un poco de pasto, a veces las metemos en la zona de encinas para que coman un poco de bellota. ¡Comen bellota estas ocas! ¡Comen bellota, comen bellota! Son como el ibérico de las aves, tienen que comer sus bellotas. Están raras hoy. ¿Están raras? ¿La tele no les gusta? No, no les gusta, es mucho más. ¡Que no les gusto yo! Llámalas por su nombre y vienen. A ver, ¿cómo las llamo? ¡Ven aquí, Dolores! ¡Dolores! ¡Ven aquí! Esas Dolores, ¿por qué no la ves lo del pico? ¿De verdad? Y como pienso que tiene que Dolores, que tiene el pico diferente, digo pues Dolores. ¿Qué le estamos echando? Un poco de compuesto de maíz y trigo. ¿Y qué razas son? Son la raza de Toulouse, es original de Francia, que es donde el mayor productor de Eucase. ¿Y ahora están en Valladolid? Están en Valladolid, que hace más frío que en Francia, pero bueno. ¿Pero se han adaptado bien? Se han adaptado, se han adaptado. Están muy bien y ponen muchos huevos. ¿Ah, sí? Mira qué bien. ¿Por qué tienes socas? Me dejé a probar los huevos un amigo de mi padre y me gustaron y dije, pues voy a comprar unas pocas socas y pues unas pocas socas he comprado. ¡Se te ha ido de la mano, Alberto! Se me ha aleado un poco. Ahora no tengo días para comer huevos, pero bueno. Tienes otro trabajo y este es tu hobby. Sí, yo salgo de trabajar y me vengo aquí y disfruto de los animales. Y ve, siempre van por mi lado, ¿eh? Ya, no. No quiero decir nada más. Hombre, es que si vinieran del mío sería preocupante. Pero... ¿Qué les influye a ellas para poner huevos o no ponerlos? La luz es uno, las horas solares y el otro factor sería la temperatura. Ah. ¿Pero le gusta el frío a las hocas? Cuando hace calor dejan de poner un poco. Julio, agosto, más o menos, dejan de poner. Aquí suele haber alguno porque hay hojas y tienen para taparles, esconderles. ¡Están aquí! ¿Cuánto pesa este huevo? Este a ojo va a pesar en torno a 180 gramos. ¿Y un huevo de gallina cuánto pesa? Se suele decir que un huevo de hoca son tres de gallina. Me parece que estamos en verano, míralas bañándose. Les encanta el agua. Se limpian y beben. ¡Y ala! Y ahora a poner huevos. ¡Eso es! He traído unos huevos para que vea la diferencia. Bueno, tenemos de codorniz, de gallina. Y los que hemos conocido ya. ¡Eso huevos de hoca! ¡Eres una gargada radial! ¡Qué gracioso! ¡Menuda yema! Es que es lo que marca la diferencia este huevo. ¡Madre mía! El sabor y el tamaño. Bueno, ¿y lo de probarlos? Pues yo creo que ya patro día. ¿Cómo patro día con esta yema tan hermosa que tengo delante? Estamos aquí en el campo, no sé dónde te les voy a hacer. Pues a lo que te digo, que me lo llevo a Palmería para que me lo haga mi madre. No te preocupes que te devolveré el plato. ¡Adiós, Alberto! Bueno, me llevo estos dos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.